Ahora que ya sabemos trabajar con lo básico con los marcadores, donde hemos añadido un marcador y varios marcadores de manera dinámica, también hemos aprendido a modificar lo que es el estado de lo que es el mapa para centrar el contenido a lo que hemos añadido dentro de lo que es el mapa, ahora vamos a aprender a trabajar con lo que son los eventos dentro de lo que son los marcadores. Los eventos son las acciones que se ejecutan en base a una opción que hemos realizado nosotros mismos, por ejemplo, clic sobre lo que es el marcador, coger el marcador y moverlo, arrastrarlo, también hacer doble clic, hacer un clic derecho y etc. Veremos esos eventos paso a paso y empezaremos con lo que es el evento de mover y lo que sería arrastrar. Tiene varios estados y lo iremos viendo en el ejemplo que voy a mostrar a continuación. Vamos a ir dentro de lo que es UI Layers, dentro de lo que es la documentación a lo que es Marker. Dentro de Marker tenemos que ir a lo que es el apartado de lo que son los eventos. Vamos un poco para abajo. Tenemos aquí lo que son los eventos. El evento por defecto tenemos lo que es el evento Move. Luego tenemos lo que serían los eventos de arrastre. Tenemos comenzar a lo que es arrastrar, comenzar a lo que es mover. Aquí arrastrar, finalizar lo que es el arrastre y lo que sería finalizar lo que es el movimiento. Siempre se ejecuta antes lo que sería el estado, lo que es el evento de lo que es el movimiento. Entonces empezaría con lo que es Move Start. Luego ya iría a lo que es el apartado de lo que es Drag Start. Luego Move. Esto se ejecutará una y otra vez mientras se esté arrastrando ese marcador y también lo que es Drag. Lo que es Drag Start y lo que es Move Start se ejecutará únicamente una vez cuando empezamos con lo que es en este caso el evento de arrastrar. Y lo que es Drag End y lo que es Move End se ejecutarán una vez cuando dejemos de mover. Vamos a ir con esto que tenemos aquí y vamos a ir paso por paso. Para que esto funcione es indispensable añadir dentro de lo que es la configuración del marcador la propiedad Dragable True. Si no lo ponemos por defecto será False. Entonces tenemos que añadir también lo que sería esa propiedad. Vamos a ir a lo que es Visual Studio Code y en Visual Studio Code vamos a copiar lo que es el primer proyecto, lo que es el marcador básico. Así tenemos más simplificado lo que es el código. Copiamos lo que es esta carpeta. Una vez que la copiamos la pegamos dentro de lo que es el proyecto principal, lo que es la sección. Vamos a pegar, vamos a modificar lo que es el nombre y en este caso vamos a poner 04 Marker Event y añado lo que sería Move y lo que es Drag. ¿Vale? Marker Event Move Drag. Lo tenemos de esta manera. Vamos a dejar esto escondido. Dejamos así. Quitamos todos los apartados con los que hemos estado trabajando y vamos a ir ya a lo que es este apartado. ¿Vale? Index.ts. Vamos a hacer sección 2, 04. Ahora eventos de marcadores. Vamos, eventos, marcadores y añadimos lo que es mover y arrastrar. ¿Vale? Lo tenemos de esta manera. Tenemos aquí lo que es la ubicación. Estamos trabajando con lo que es París. Aquí ya tenemos lo que es el marcador. Para poder hacer que ese marcador, en este caso, sea arrastrable, tenemos que ir a este punto y después de añadir lo que son las coordenadas geográficas, tenemos que hacer coma, añadimos lo que son las opciones y aquí tendremos una de las opciones que es regable y tenemos que especificar que es true. Por defecto, siempre será, en este caso, false y no se podrá arrastrar de ninguna manera. Poniendo así, podremos arrastrarlo. Si guardamos, vamos a ir y ejecutamos lo que es el proyecto. Vamos a abrir lo que es el terminal integrado, npx parcel index.html y ejecutamos dentro de lo que es el navegador. Vamos a ver que ahora mismo lo podemos arrastrar. Vamos a esperar y una vez que ya lo tenemos, vamos a comprobar. Ahora mismo, si yo hago clic aquí, mantengo el clic, ya veis que lo puedo arrastrar. Si queréis, podéis probar con los proyectos anteriores y ya veréis que no podéis arrastrar a menos que añadáis lo que es la opción regable true. Ya veis que esto se está arrastrando, por el momento no se está mostrando lo que son los eventos y ahora lo tenemos que especificar mediante lo que es el siguiente código. Vale, vamos a ir a lo que es Visual Studio Code. Ahora vamos a dejar esto de lado. Ahora voy a especificar aquí constante EiffelMarker. Vale, EiffelMarker. Lo tenemos así, ponemos igualdad y ahora vamos a coger lo que es este valor de lo que es el marcador y vamos a añadirlo aquí. Ahora hacemos EiffelMarker.on para detectar lo que es el evento y aquí ahora mismo tenemos que decir el tipo de evento que vamos a ejecutar. Entonces, si ponemos comillas dobles, tenemos aquí lo que es Add, AutoSpanStart, BaseLayerChange, Click, ContestMenu y etc. Nosotros vamos a trabajar con lo que sería en este caso comenzar a mover. MoveStart. Vale, lo tenemos así. Ahora tenemos que añadir aquí una coma, especificamos lo que es la función de flecha y ponemos aquí lo que es Console.Log. Cuidado aquí, tenemos que ponerlo correctamente, Console.Log. Empezando a mover. Añadimos lo que es el evento, MoveStart. Añadimos así y empezamos a mover. Empezamos a mover. Vale, punto y coma, guardamos y vamos a comprobar. Vamos a ir a lo que sería el navegador. Hacemos inspeccionar lo que es el código. Vale, voy a cerrar esto. Vamos a ir a lo que es la consola y aquí ya veis que ahora mismo no tenemos nada. En el momento que haga clic yo aquí y empiece a mover, ya habéis visto que aunque esté moviendo un montón de veces, solo se ha ejecutado una vez. MoveStart, empezamos a mover. Vamos a hacer lo mismo con lo que sería en este caso RagStart. Vale, vamos a copiar, vamos a pegar, vamos a quitar esto que tenemos aquí y añado lo que sería RagStart. Vale, guardamos, vamos a coger y añadimos lo que es RagStart. Empezamos a arrastrar. Y ahora veremos cómo se ejecuta, el orden que se ejecuta. Vale, vamos a ir a lo que es el navegador, vamos a coger lo que es este elemento, este marcador y empezamos a arrastrar. Ya habéis visto que primero se ejecuta lo que es MoveStart. Empezamos a mover. Y cuando ya se empiece a arrastrar, se ejecuta lo que es RagStart. Y esto se ejecuta únicamente una vez. No más. Ya lo hemos movido una vez. Si yo elimino lo que es este contenido y hago de nuevo de esta manera, ya vais a ver que aquí solo se está ejecutando una vez. Ahora, si lo muevo de nuevo, ya veis que se está ejecutando de nuevo. Vale, vamos a trabajar con lo que es el evento Move y lo que es el evento Rag. Vamos a ir a este punto. Vamos a copiar esto para ir un poco más rápido. Copiamos. Vamos a pegar. Y vamos a pegar de nuevo para ya especificar lo que es MoveEnd y lo que sería RagEnd. Vale, vamos a ir aquí. Move. Y añadimos aquí Move. Estamos moviendo. Estamos moviendo. Vale, dejamos así. Vamos a hacer lo mismo con lo que es Rag. Añadimos aquí Rag. Y estamos arrastrando. Vale, vamos a ponerlo así. Estamos arrastrando. Guardamos. Esto lo voy a dejar comentado por el momento. Lo he dejado ya preparado para que empecemos a trabajar con ello. Y ahora ya tendremos lo que es comenzar a mover y comenzar a arrastrar. Y luego lo que es Move y lo que es Drag se va a estar ejecutando una y otra vez mientras estemos arrastrando lo que es el marcador. Volvemos a lo que es el navegador. Ya tenemos aquí todo limpio. Ahora ya vais a ver. He movido una vez. Ya habéis visto que aquí, mientras yo estoy moviendo, esto se está ejecutando. Y si vamos arriba al principio de todo, ya veréis que únicamente una vez se ha ejecutado lo que es Move Start y lo que es Rag Start. Luego lo que es Move, Rag, Move, Rag, así en bucle mientras hemos estado arrastrando. Ya habéis visto. Estamos moviendo, estamos arrastrando. Y esto se ejecuta una y otra vez mientras se está dando lo que es la opción de movimiento. Vale, si hacemos de nuevo. Ya veis, aquí lo hemos hecho. Tenemos aquí Move Start y Rag Start. Viendo esto, vais a poder deducir que lo que sería el evento Move End y lo que es Rag End se van a ejecutar solo una vez al final de lo que sería este apartado. Si ahora tuviéramos añadido esos eventos, se ejecutaría aquí lo que sería Move End, finalizado lo que es el movimiento y lo que sería Rag End, lo que sería finalizado lo que es el arrastre. Vamos a especificarlo para que se pueda visualizar. Vale, vamos a ir aquí. Dejamos así y ahora vamos a cambiar lo que es este punto. Añadimos aquí lo que es Rag End y añadimos en lo que es el log para que se pueda registrar correctamente. Muy importante. Move End. Finalizamos mover. Vale, lo dejamos así y ahora aquí vamos a hacer Rag End. Finalizamos arrastre. Vale, vamos a añadirlo. Finalizamos arrastre. Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Quitamos esto que nos está molestando. Guardamos y vamos a volver a lo que sería el navegador. Ya vais a verlo ahora mismo. Yo voy a mover así un poquito. Ya habéis visto que he movido un poco. Mientras se está moviendo nos está diciendo Move, Rag, Move, Rag. Así una y otra vez. Y en el momento que he dejado de arrastrar nos dice Move End, finalizamos mover. Rag End, finalizamos arrastre. Y esto se ejecuta una vez tal y como hemos visto con lo que sería el comienzo de lo que es el movimiento y lo que sería el arrastre. Llegamos a este punto. Vamos a finalizar con esta clase. Vamos a pasar a la siguiente donde vamos a seguir trabajando con lo que son los eventos de marcadores. Y vamos a trabajar con lo que es el evento Click, Doble Click y lo que sería el evento Contest Menu que será el evento correspondiente a hacer click derecho sobre lo que sería este marcador que tenemos aquí.